Traigan remy y cervezas y también unas bellezas Pa' cantar este encorrido que yo le hice un gran amigo Todos lo apodan el player por muchos reconocidos Se pasea por California, en Fresno ya lo hemos visto En puros carros del año y también bien protegido Con su gente bien armada, listos para cualquier ruido Dicen que es maldito el hombre, aunque siempre ande feliz No se raja pa' ni madres, no tiene miedo morir Lo mejor es no buscarle, porque si te hace sufrir Tiene mucha gente al mando y es de Tupa Nayarit Así es mi compa Giovanni López Fuímonos hasta el talpan de la concepción ¡Añadito compa! ¡Ánimo! El Gariel y el compañoño siempre se pancian con él Escuchando corridazos siempre se encuentran al cien Con la jugada de dados y siempre les va muy bien Tiene amigos michoacanos, aunque el este Nayarit Con él siempre han trabajado y muy buenos va a cumplir El trabajo es muy sagrado, siempre seguirán así Dicen que es maldito el hombre, aunque siempre ande feliz No se raja pa' ni madres, no tiene miedo morir Lo mejor es no buscarle, porque si te hacen sufrir Tiene mucha gente al mando y es de Tupa Nayarit Gracias por ver el video